Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Glitter Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hablo sobre artículos de lujo como zapatos, bolsos como estos, pequeños artículos, lifestyle y viajes así que si te gusta este tipo de contenido de cositas de lujo y no lo encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés te invito a que te quedes por aquí y veas este vídeo, si te gusta al final te suscribes, así de fácil yo no les digo que tienen que suscribirse ya, no, 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 ve el vídeo, si te gusta pues al final te suscribes a mis suscriptores de siempre un beso grande, pero bueno sin más preámbulos vamos a comenzar hoy quiero hablarles de un tema que es como un poco más de cultura general de esto de los bolsos y los accesorios de lujo y es que es un SLG o estas pequeñas cositas o accesorios como le podría decir yo bueno, un small leather goods por sus siglas en inglés es small, pequeño, leather, cuero o piel, good o artículo entonces es un pequeño artículo de piel, eso es lo que quiere decir simplemente en España si tú vas a la página web de Chanel o de Louis Vuitton dice pequeña marroquinería, carteras y pequeña marroquinería así le dicen y si vas en Chanel igual y en francés dice petite marroquinería bueno, ya saben, yo no sé francés pero algo así dice entonces las small leather goods o la pequeña marroquinería son las carteras o monederos los cosmetiqueras, los todos esos pouches, pequeños pouches para viajar, los llaveros todo eso son esos small leather goods, entonces yo quería mostrarles en el video de hoy mi colección de small leather goods lo primero que tengo que decir es que todos mis small leather goods son de Louis Vuitton la verdad que yo prefiero para esas pequeñas cosas que van dentro del bolso siempre que sean Louis Vuitton tuve un card holder o un tarjetero de Chanel pero no lo usé nunca entonces lo vendí porque ya saben, mi filosofía es para qué vas a tener algo que no estás usando guardado en el closet yo eso no lo acepto, I mean, te cuesta tanto dinero que cómo lo vas a tener ahí sin usarlo si te gastaste el dinero, disfrútalo pues bueno, entonces lo vendí porque lo tuve por tres años seguidos y no lo usé ni una sola vez entonces bueno, además tenía parecidos en el Louis Vuitton así que dije nada, lo dejo en todo caso, esto viene a ser entonces una colección de small leather goods de Louis Vuitton vamos a comenzar entonces el primero que quiero mostrarles es mi monedero o cartera preferida ¿cuál es? el Victory Wallet de Louis Vuitton es una cartera pequeña y por eso a mí me encanta porque me cabe tanto en los bolsos más grandes como en los bolsos más pequeños y así no tengo que estar cambiando de cartera que ahora les voy a mostrar la que yo tengo de tamaño normal entonces lo que me gusta de ella es que trae ser compartimientos para tarjetas después tiene espacios dentro y también trae para los billetes aquí entonces y hasta para las monedas entonces es perfecto el mío tiene un interior súper bonito en este Rose Ballery que le llaman el Louis Vuitton pero debo decir que fíjense, el botoncito en rosa se ha maltratado un poco entonces este mismo viene en versión toda de piel y ese botón es en metal así que yo, este es mi monedero preferido mi cartera preferida yo la recomiendo un montón pero eso sí, les recomiendo que se los compren en la versión original sin ningún color para que este botoncito no se les maltrate porque bueno, este monedero mío tiene ya como 4 años y por eso está así pero de verdad es mi preferido miren qué bonito se ve además tiene estas dos cositas de piel aquí de ese Rose Ballery y a mí me encanta ya les digo, es mi cartera o monedero favorito el otro monedero o cartera que yo tengo es este es el Josephine Wallet el Josephine Wallet es una cartera o monedero o wallet de tamaño completo miren todo el espacio que tiene yo lo tengo con el interior en fucsia el cual me encanta está además de tener todos esos espacios para las tarjetas trae también para las monedas este pequeño pouch que se saca y a mí me encanta eso el color por dentro no me puede gustar más a ver, esto es un desecho en España les voy a decir otra cosa las smaller goods o las carteras o esas pequeñas cosas casi siempre están hechas en España o en Italia no en Francia igual hay de Francia y hay de España hay de los tres lugares yo la tengo pintada por fuera por mi amiga de Pink Blue Cat que ella decora y pinta en los artículos de piel y bueno, tiene mis iniciales ahí pero normalmente viene todo así simplemente en el monogram clásico de Louis Vuitton entonces estos son mis dos carteras una de full size o de tamaño completo y otra compacta les voy a decir de dónde está hecha esta porque no lo vimos ah, pues fíjense esta es Made in France entonces esta es de Francia y esta es de España después les voy a hablar que además de el monedero o la cartera lo que yo siempre llevo en el bolso es el key pouch de Louis Vuitton que he hecho sorteos he hecho de todo porque me parece ideal aquí llevas las llaves llevas alguna identificación si quieres aquí cuelgas tu llave ¿verdad? entonces este Small Leather Good a mí me parece ideal yo lo recomiendo un montón y el tercer Small Leather Good o SLG que yo uso más es este que es el Mini Pochette siempre está botado pero bueno si lo consiguen es perfecto lo puedes usar como pequeño bolsito si quieres porque aquí te caben las tarjetas la identificación una llave un labial yo lo utilizo para llevar el maquillaje en mi bolso y la verdad que me encanta más a veces se lo presto a mi hijita mía para que lo lleve como bolso mono gran clásico y es el Mini Pochette hace dos años me vieron comprar esto bueno a finales del 2019 y es mi cover de pasaporte o passport cover está adentro en rojo y por fuera fíjense que es de esa colección del Vivien que es esa muñequita que tiene el Louis Vuitton esto es una edición especial de navidad yo lo compré para viajar y después vino COVID y ya no pude bajar fuera de Estados Unidos así que no he sacado mi pasaporte pero estoy looking forward como dicen aquí esperando poder sacar mi passport cover o mi cobertor de pasaporte porque me encanta fíjense que yo creo que cuando vaya de viaje solo voy a llevar eso el passport de aquí las tarjetas y algo más que quiera llevar aquí es que cabe todo perfecto este donde está hecho this is Madine Funes está hecho en Francia mi SLG más antiguo es este tiene 20 años conmigo lo compré en el 2001 en Nueva York y es también un pochet de maquillaje o accesorio como le dicen ellos es en Damier Evine es el único SLG que tengo en Damier Evine porque todos ya ven ese monogram clásico y pues bueno tiene 20 años conmigo pueden creer que todavía se vea tan bien yo lo he usado como bolsito y lo he usado como portamaquillaje lo he usado como todo es que me encanta este y ya les digo siempre se los he dicho yo sé que gastar un poquito más pues supone más ahorro más esfuerzo pero también dura muchísimo más ya les digo este pequeño bolsito tiene conmigo 20 años otro small leatherwood súper popular en Louis Vuitton y que casi siempre estaba votado por ello es el Toiletree o Necessaire 26 yo lo tengo desde hace 5 años sí lo compré en París hace 5 años lo encontré en la tienda de Champs-Élysées que ya saben que es la principal como la original de Louis Vuitton o sea no la original la primera de Louis Vuitton y pues ahí encontré este Necessaire Toiletree 26 que se puede usar como un bolso como un clutch aquí cabe lo mismo que cabe en cualquiera de por ejemplo lo mismo que cabe en este bolso es más cabe más que en este bolso a mí me caben todos los esenciales aquí y se puede usar como eso o como lo para lo que te lo venden que es de Necessaire y llevar aquí dentro tus cositas cuando te vas de viaje yo lo tengo así en el monogram clásico de Louis Vuitton y me encanta de verdad lo uso como clutch y lo uso como Necessaire y por último también es considerado un small leatherwood el Necessaire mini de Louis Vuitton que me vieron hacer hace poco el unboxing este es el Necessaire que Louis Vuitton llama Nice o Nice porque es del lugar Nice de Nisa mini y pues la verdad es una belleza yo les he mostrado en los dos videos anteriores como usarlo también como un bolso y también es considerado un small leatherwood o SLG bueno entonces ya saben que significan esas siglas que a veces ven en esos videos de artículos de lujo que dice SLG SLG small leatherwood para nosotros son los accesorios las carteras los Necessaire los pouch todo eso esos pequeños accesorios de piel o de canvas como en este caso de Louis Vuitton ya ven que todos los que yo tengo son de Louis Vuitton pero no descarto tener verdad más de Chanel o de Hermes que son las otras marcas que más me gustan para este tipo de cosas de piel y bueno espero que les haya servido este video que les haya gustado que tal que pensamos se quedan por aquí en la familia de Chic Little Things a que si suscríbanse allá abajo en el botoncito rojo que dice suscribir y no olviden darle a la campanita gris que está al lado de ese suscribir y así no te vas a perder ningún video de estas Chic Little Things a que son Chic a que si bueno corazones espero que se queden por aquí y hasta la próxima MWAH